Necesito corazón, yo tengo tentación de un beso Que se vende de cada hora de nuestro gran amor Mi amor Yo quiero ser, solo ser, y estaré contigo Me quiero ver, en el ver, para soñar En la dulce sensación de un beso amor entero Quisiera Amorecito corazón, me siento y pasión por ti Compañeros en el bien y el mal Ni los años nos podrán pensar Amorecito corazón, serás mi amor 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 Amorecito corazón, serás mi amor